Que le convocaron a la reunión con la magistrada Raquel Cruz, ya que ellos se enteraron por diferentes méritos de que esa magistrada Raquel Cruz se veía preocupada con el tema de la contaminación sólida. Se observaban algunos de los líderes cuando la magistrada intervenía, algunos de vos los cerraron. De manera que puede servir de intermediario. Y aquí tenemos la magistrada Raquel Cruz. Así que solicitamos muchas gracias. Ellos son líderes, todos. Hay que decir, tanto de Barca Rizzo, Pedro Brown, Buenos Aires, de Ferrer, de Santa Gracia, diferentes sectores. Sí, de Pantoja. Son todos líderes. Líderes. Líderes del Partido. 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 Algunos comerciantes. El presidente de la República de la Comunicación no dio su excusa porque está muy tarde. Marino Rodríguez. Ok. De manera que nosotros vamos a iniciar primeramente con la palabra de Dios. Ven. 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 Julio, comandante del Partido. Líderes del Partido. Al coronel Familia, su director regional. Tenemos la magistrada Raquel Cruz, la cual fue solicitada por todos y todas ustedes para ponerle algunas inquietudes sobre el tema de la... Con mucha cercanía a ustedes. Primero dándole las gracias al general Sualdí, que ahora está al frente de la regional Santo Domingo Oeste y del cual venimos con una extraordinaria experiencia en la regional Santo Domingo Oriental, que abarca toda la paz de este. Y en nuestro trabajo en el municipio de Santo Domingo Oeste, el apoyo del general fue realmente muy importante para el proyecto que inició en el municipio de Santo Domingo Oeste y que ahora nosotros tenemos la ambición de extender hacia toda la provincia de Santo Domingo. En segundo lugar, agradecerles a ustedes, por supuesto, porque las mejores experiencias, los mejores resultados en cuanto a lo que tiene que ver con la lucha con la contaminación sólida, nosotros la hemos podido obtener cuando los líderes comunitarios toman las riendas de la problemática y toman el control de acompañar las autoridades para su solución. Cuando tenemos una problemática social cualquiera, en el caso específico que nos ocupa, el de la contaminación sólida, y los líderes comunitarios, la comunidad per se, acompaña a las personas que están siendo parte de las autoridades en ese momento para buscar un tratamiento. No es tan sencillo como eso, porque nosotros en nuestro país disponemos de una legislación que establece que los establecimientos comerciales dedicados a la diversión no pueden funcionar abiertos si tienen músicas que sobrepasan los niveles permitidos. Nosotros tenemos una legislación que dice que los espacios públicos son de uso exclusivo de peatones y de transeúntes. Entonces, nosotros tenemos legislaciones que establecen cuáles son los límites de ruidos establecidos. 50 decibeles en horario nocturno, 60 decibeles en horario diurno o matutino. Entonces, si tenemos todas las herramientas legales a nuestra mano, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que falta? Falta. Que las personas que están pasando por la problemática se empoderen. Ese es el paso número uno y el más importante. Cuando ustedes se empoderan, entienden que tienen derechos y que tienen derechos a reclamar a la autoridad que resuelva la situación. Entonces, ahí nosotros comenzamos a trabajar. Cuando la comunidad se empodera, el resultado no puede ser otro. Tienen que haber soluciones. Porque cuando ustedes exigen, nosotros no tenemos opción. Tenemos que dar respuesta. Y para eso estamos. Tenemos un proyecto que es efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en coordinación con los tribunales de la República. Cuando nosotros recibimos la denuncia, hacemos notificaciones a los comerciantes. Luego hacemos el levantamiento, donde hacemos la medición de los oídos. Y eso es muy importante. Porque yo siempre digo, el oído humano no es un decibelímetro. O sea, yo no puedo decir que está alta o que está bajita. La ley establece que hay que medir con un aparato llamado solómetro. Nosotros hacemos esas mediciones en compañía de un inspector de medio ambiente. Tomamos fotos, tomamos videos, y vamos donde los jueces. Y le decimos, mira lo que está pasando aquí. Mira cómo ocupan las calles. Cuando la ley establece que son 50 decibeles, mira la medición que yo tomé en 98 decibeles, 102 decibeles, 120 decibeles. O sea, a veces el doble, a veces el triple. Y ese aparato mide exactamente en el nivel que percibe el oído humano. O sea, que así como el técnico mide en ese aparato, es como los ciudadanos reciben, reciben esa contaminación en sus oídos. Realmente nosotros creemos que es una cuestión de preservación de derechos fundamentales. Y hemos dicho, los ciudadanos tienen mínimamente que tener garantizado el derecho a desarrollar sus actividades de su elección siempre que no contrapongan con la ley dentro de su domicilio. Su domicilio es sagrado. Si usted quiere dormir, usted debe tener las condiciones necesarias para usted poder dormir. Si usted quiere ver televisión, usted puede ver televisión. Que si usted tal vez quiere oír música, usted escuche la música de su elección, no la que le ha puesto el negocio de al lado. Que si su niño quiere hacer una tarea, usted quiere leer un libro, usted puede hacerlo. O sea, mínimamente, los derechos fundamentales de los ciudadanos deben estar garantizados, por lo menos dentro de su domicilio. La actividad de su elección debe ser perfectamente desarrollada. Y para nosotros eso es vital. Que cada uno de ustedes pueda disfrutar a plenitud de los derechos que el Estado ha puesto a su disposición. Es toda una labor. Y se lo digo, porque no es que yo recibo la denuncia, y a los 15 minutos estoy cerrando un negocio. Porque también nosotros debemos garantizar el debido proceso. Debemos garantizar que las cosas se hagan como manda la ley. Porque eso es lo que nos va a garantizar a nosotros buenos resultados. Que el proceso esté bien llevado. Por eso le digo, o sea, hay que notificar, hay que medir, hay que tomar evidencia, hay que tomar video, hay que tomar fotografía. Solicitar la orden. Y si el negocio no se ajusta simple y sencillamente, entonces nosotros procedemos a clausurar el establecimiento comercial. Nosotros necesitamos de ustedes, porque la participación de ustedes es vital. Como yo sé aquí en Los Alcarrizos, qué comercio perturban a la comunidad. Como yo sé cuáles lo perturban en Herrera, en el café, en Pantoja. Obligatoriamente necesito de la información de ustedes. Que en determinado momento necesitamos el acompañamiento de ustedes. Pero el 95% de los casos que llevamos nosotros como Fiscalía de la Provincia Santo Domingo, los llevamos de manera oficiosa. Recibimos la información de la persona afectada y avanzamos de manera oficiosa. ¿Para qué? Para que ustedes también no se vean atemorizados por tener que dar la cara de manera obligatoria, de entrada, al momento de dar una denuncia. Claro está, en los casos en los que los vecinos se han agrupado y han dado la cara y me han acompañado. Nosotros hemos tenido resultados excelentes. Excelentes. Pero la mayoría de los casos, nosotros también comprendemos que el que se queja de un ruido no es el que vive a 20 kilómetros. El que se queja de un ruido es el vecino de ese negocio. Y que ustedes necesitan también tener la seguridad de que su integridad, de que su protección va a ser celosamente cuidada. Por eso también nos enfrentaremos en contacto con ustedes. Y si en algún momento ustedes quieren hacer una denuncia, pero por alguna razón sienten el temor a compartir con nosotros qué les preocupa, qué les aqueja, qué les molesta. Nosotros trabajaremos y avanzaremos. Para eso estamos. Para eso nos han ubicado en esta posición. Y creemos que el trabajo tenemos que hacerlo. Porque ustedes merecen, merecen tener una vida en tranquilidad. Merecen disfrutar de sus derechos fundamentales. Y merecen tener garantía, garantía y goce de las cosas que por ley el Estado ha puesto a su disposición. Nosotros entendemos que el primer paso está dado. Y auguramos un excelente trabajo en compañía de ustedes aquí en Santo Domingo. Muchas gracias. Tremendo. Entonces, en vista de... Vamos a escuchar ahora las palabras del reverendo para entonces nosotros comenzar a hacer las preguntas. Porque el tópico es uno. El ruido como contaminación ambiental. Vamos a ver entonces las palabras del señor reverendo. Tenga usted la gentileza. Bueno, agradecemos esta exposición maravillosa. Y creo que todos debemos solidarizarnos. Y estas últimas oportunidades que se señaló de si uno quiere figurar o no en la denuncia es muy importante. ¿Cómo sabemos? Sobre las iglesias evangélicas. Fíjense. Ya nosotros en el municipio de Santo Domingo Este hemos venido notificando algunas iglesias de evangélicas y de cualquier otro tipo de religión que nos llegue la denuncia. Hemos tenido una reunión con el pastor Merán, que es el presidente de uno de los concilios más grandes que agrupa iglesias evangélicas. Sobre la siguiente inquietud. Las personas que viven al lado de iglesias evangélicas, que están abiertas, muchas veces improvisadas, en garajes, en lugares abiertos, solares baldíos y ese tipo de lugares deben tomar en cuenta que la ley es igual para todos. Entonces, si no tienen condiciones y no están cerradas, deben tener moderación cuando hacen sus actividades. Ese es el criterio. Porque la ley es igual para todos. Y sobre esa premisa, los pastores evangélicos deben ayudarnos. Máxime, porque yo le he dicho a algunos pastores, usted no me puede dar más trabajo que el dueño de un colmador. Usted tiene, porque usted tiene que cumplir la ley como un buen ciudadano y como una persona que está incursionando en una religión que hace dentro de su doctrina un llamamiento a ser un excelente ciudadano. Entonces, nosotros atendemos esos casos también. En caso de que nos lleguen, nosotros atendemos esos casos también. Porque la ley no establece que es colmadón, o que es fábrica, o que es un vestido, o que no. La ley establece ruidos, el que emite ruidos. No hace especificaciones de por qué o por quién se ha emitido. Entonces, nosotros en ese sentido le damos seguimiento también a ese tipo de denuncias sobre la base de nosotros, al igual que lo hacemos con los comerciantes, contar con el apoyo de las iglesias para que ellos se autorregulen. Pero es la oportunidad que nosotros también le damos a los comerciantes, de que ellos se autorregulen para no ser afectados por una medida ya un poquito más lesiva como la que nosotros. Entonces, tenemos que aplicar en coordinación con los tribunales. Porque una vez nos querían enfrentar a este Aristóteles. Tenemos 15 denuncias firmadas por nosotros y la maitrada esa nos quería enfrentar con el grupo contrario y nosotros nos negamos rotundamente. Así que yo les voy a pedir de corazón que cada uno de ustedes cuando sientan que deben llamar al general para hacer una reunión no tan pequeña, la calidad de esta es buena, pero que integren también al ciudadano llano y sencillo, que se siente molestado y que se siente prohibido para hacer una denuncia como tenemos nosotros el coraje de hacerlo. Entonces, vamos a empataronarnos y vamos a seguir recibiendo la ayuda que ellos le están suministrando y vamos a dar entonces la gracia general por todo eso que están haciendo y que tengan las últimas palabras. Sabemos que ustedes son todos líderes y que residen en diferentes sectores y que la queja, la problemática de todas las personas que residen en cada uno de esos sectores, ellos entienden que quien tiene que resolver ese problema es el presidente de la junta de vecinos. Ustedes están todos y todas aquí hoy reunidos. Sabemos que es una gran responsabilidad que ustedes tienen. Nosotros, las autoridades como policía, la magistrada con su responsabilidad, también como ministerio público, ustedes pueden estar seguros de que todos esos problemas que le expliquen a ustedes en la comunidad, los residentes, en los diferentes sectores, nosotros tenemos la responsabilidad como autoridades de buscar la solución. Aunque sea sirviendo de mediador que la problemática que le afecta en el sector, nosotros no la podemos resolver directamente, pero sí podemos servirles de mediador, como en este caso, que como le dije ahorita, hace un mes aproximadamente nos reunimos con unos 40 o 50 líderes y me solicitaron la presencia de la magistrada Raquel Cruz y aquí la tenemos para buscar la solución en cuanto a la problemática de la contaminación sódica. Algunos de ustedes es posible que le hayan explicado el problema de los parques en sus sectores, de que allí ingieren bebidas cólicas, de que allí en los parques son los parques, personas ponen música y muchas veces ataportando armas de fuego. Señores, eso está prohibido. Y la magistrada también puede intervenir en esos lugares, ya que los parques son para la recreación de niños, niñas, personas adultas, pero no para ingerir bebidas alcohólicas, poner música a alto volumen e ingerir bebidas alcohólicas. Para que ustedes que no lo escuchen, a ninguno de ustedes manifestando esas quejas, y yo sé que se dan. También el tema de los espacios públicos, las ceras, que son para que que estarse donde camine y no tenga que lanzarse a la calle y poner su vida en riego, donde puede ser empatado por un vehículo, puede ser motocicleta o puede ser otra parte del vehículo. Esos trabajos que la magistrada general lo iniciamos en la parte oriental y nos dio bastantes resultados. La criminalidad bajó sustancialmente, ya que, como ustedes pueden ver, en esos lugares de pedido de bebida alcohólica, Green, Colmadone, Villares, y hasta la barbería, que últimamente también se están dedicando a esos tipos de eventos, poner música a alto volumen e ingerir bebidas alcohólicas, ya la mayoría de barbería tienen un freezer con tramo, whisky, brugal, cerveza, vino y diferentes tipos de alcohol. Ustedes han visto por diferentes medios de que en esos tipos de negocios se generan muchos hechos de violencia, tiroteos, tiroteos, donde resultan personas heridas, tiroteos donde resultan personas que lamentablemente pierden la vida, personas serias, pierden la vida de personas serias que, bajo el efecto del alcohol, realizan disparos. Entonces, esa persona tiene que ir a una cárcel pública para pagar por los hechos que cometió. Entonces, señores, eso es precisamente lo que nosotros estamos evitando, porque los hechos delictivos y los hechos de violencia, nada más, la forma de evitarlos no es una patrulla recogiendo en un sector, en un barrio o en una comunidad. Así nosotros, reunidos con ustedes, los líderes comunitarios, los magistrados de la Policía Nacional, en una forma de integración, podríamos evitar que ocurran esos hechos lamentables. Son lugares donde se generan muchos conflictos. Y ahora con la intervención de la maestrada Raquel Cruz, yo sé que vamos a mejorar. Señores, los, esos lugares, dependiendo de bebidas cólicas, saben que nosotros, por la caja de ustedes, le ocupamos la bocina. Un colmadón con seis bocinas. Con seis bocinas que alcanzan seis y hasta ocho pies. ¿Por qué? Sí. Son colmadones, el ocupamos la bocina, nosotros no tenemos la calidad para cerrarlo como Policía Nacional. Sí, con la intervención de la maestrada, podría ser cualquier establecimiento de esos cerrado, como ella lo manifestó un mes, dos meses y hasta tres meses. Y hasta definitivamente, si así es necesario. Pero, ¿qué ocurre? Los propietarios del negocio van y pagan la multa a medio ambiente y retornan con la bocina a su negocio de nuevo. Pero, la medida que toma la maestrada Raquel Cruz, son otras medidas. La bocina, aparte de ocupar la bocina, ella obliga de que ese negocio se ha cerrado, con madón, billar, que se ha cerrado, con cristales, como que la progresa ha cerrado, para que la música no se paga hacia fuera. Y oigan, escuchen, oigan lo que ella le manifestó. Le obliga que pongan doble puerta. ¿Por qué la doble puerta? Porque ese sistema de doble puerta, cuando sale una persona del negocio, o cuando entra, la música tiende a salir. Entonces, con la doble puerta, abre una puerta, y cuando va a abrir la otra, ya la música se queda dentro de ese negocio. De manera, señores, que no me queda más que decirle, Eternarle el agradecimiento a la magistrada Raquel Cruz, por, por temperar, a la solicitud de ustedes, de los líderes, y a la llamada mía, como mediador, entre ustedes y ellas, para tomar medidas relacionadas a la ley 6400, al tema de la contaminación sónica, la cual a ustedes les llegan múltiples quejas y denuncias en cada uno de sus sectores. A la magistrada le agradecemos su presencia aquí, que se desplazó desde el municipio de Santo Domingo Este, hasta aquí, hasta el municipio de Loacarrizo, a escuchar cada una de sus quejas, y estamos seguros de que ustedes van a ver en poco tiempo la diferencia, el resultado de las quejas que ustedes han manifestado. Así que yo espero que se la hagan llegar por escrito, puede ser por correo, no tiene que ser nada más formal, por medio de computadora, puede ser manuscrita, me la pueden enviar aquí, yo la voy a llegar a ella ya, y utilizar cualquier medio para la solución de ese problema. También a ustedes, le damos una gracia por atender al llamado, que ayer, que comenzamos a llamarnos para que estuviéramos aquí a las 4 de la tarde, en esta reunión, y vemos que acudieron a explicar la denuncia de la cual están siendo retados. Así que muchas gracias. Gracias.